Hola, bueno, parece que ya estamos en el aire, les damos la bienvenida. Estamos llegando ya a la cuarta mesa de este ciclo que Centex Online ha organizado con el CSEAC, el ciclo de conversaciones en torno al arte contemporáneo, que llevan Rodolfo Muñoz y Paula López-Droguet. Siempre consideramos en Centex que era importante abrir un espacio para que se pueda abrir un espacio de conversación. No sabemos, hemos transmitido desde esta pantalla, es una oportunidad por supuesto para llegar a conocer un poco más allá y hoy día tenemos unas invitadas de lujo, tenemos a Andrea Josh que viene del mundo de la fotografía y tenemos a Paz Castañeda que viene desde el mundo de la pintura, ambas se van a encontrar seguramente con muchos referentes en común. No voy a dar más tiempo, normalmente se hace poco, simplemente darles la bienvenida y dejo a Paula y Rodolfo que guiarán esta conversación. Por parte de Centex, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Este ya es nuestra última conversación del segundo ciclo. El segundo ciclo fue sobre cuerpo y crisis. Primero tuvimos a Espacio Virtual, Sueños y Memorias, donde nos acompañó Paula Besa Pailamilla y Colectivo Última Esperanza. Después nuestra segunda conversación fue Territorio Doméstico, Violencia y Poder, en donde conversamos junto a Colectivo Acaput y Mónica Nirar. Después tuvimos la mesa de conversación que era Cuerpos Invisibles, Trabajo y la Negación de la Corporalidad, en donde nos acompañó Natacha de Cortillas y Milco Carreño. Y esta, la cuarta, la última de nuestro segundo ciclo, corresponde a la Educación, Afectos y Sentires, en donde nos acompañan Paz Castañeda y Andrea Josh. Cerrando este ciclo que tuvimos, que al menos nosotros como sea, que estamos bastante contentos y agradecidos por la oportunidad de conversación y de diargo que se puede abrir dentro de esta virtualidad y que nos permite, por ejemplo, cruzar a Andrea de Santiago con Paz de Valparaíso. Brevemente voy a pasar a presentarlas. Primero a Andrea Josh. Andrea es fotógrafa, licenciada en comunicación, magíster en gestión cultural de la Universidad de Chile, de la Universidad de Chile, dirigió entre 2006 y 2006 la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Artes y Ciencias de la Comunicación. Actualmente es coordinadora e investigadora de la Facultad de Arte de la Finisterra y editora de la revista académica Diagrama. Desde 2015 es directora del magíster en investigación, creación de la imagen de la misma institución. Es editora a cargo, desde sus inicios, de la revista de fotografía sudamericana El Sueño y la Razón y coeditora de la revista Ojos Zurdos Fotografía y Política. Paz Castañeda es artista visual, licenciada en Bellas Artes de la Universidad de Arci y Periodismo en la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Arci, en la Universidad Católica, en UNIAC, UVM y Escuelas Bellas Artes en Villa del Mar, donde se desempeña actualmente como profesora de pintura. Ambas nos acompañan, evidentemente por sus carreras, pero también por su rol en la pedagogía desde las artes visuales. Hoy día vamos a comenzar con Paz, para que nos cuente un poco de su obra y de su visión. Hola a todos, gracias por la invitación. Lo único que debo aclarar es que no soy de Valparaíso, o sea, no vivo en Valparaíso, vivo en Viña. Lo aclaro porque Valparaíso siempre se lleva todos los créditos. Bueno, cuando me invitaron a hablar de la virtualidad, como de la pérdida del cuerpo a propósito de lo que está pasando ahora, pensé cuándo había aparecido ese tema dentro de mi vida, digamos, como una pregunta. Y me di cuenta que tenía que ver con el tiempo en que yo hice mi primera exposición individual. Ahí está, esa es la exposición. Eran 20 autorretratos, 10 con ropa, 10 sin ropa. Había una intensidad respecto a la figura humana, al cuerpo, al cuerpo como experiencia de carne, más que como un envase de belleza. Y me interesaba sobre todo la figura humana como tema. En ese momento había como un surgimiento, un resurgimiento de la figura humana en el arte. Y una periodista, artista muy lúcia, como es la Claudia Onoso, que me hizo una entrevista en ese momento, me preguntó a qué atribuía yo ese resurgimiento de la figura humana. Porque había tanta obra que había empezado, había vuelto a trabajar con la figura humana, con el cuerpo. Y yo le, después de pensarlo un poco, le respondí que yo atribué a eso a la virtualidad, al tema de la virtualidad, que había empezado a implicar internet, el uso de internet. Piensen ustedes que en el 96, o sea, ya la segunda mitad de los 90 empieza el uso del correo electrónico, hotmail, todo el mundo tiene su casilla. Paralelamente estaba el tema del uso del celular. Entonces había, toda la comunicación se hacía de manera virtual. Ya no era necesario encontrarse para hablar con alguien y eso se veía como un riesgo, el riesgo de la pérdida del contacto físico. Y en el fondo eso a mí me parecía que podía tener que ver con esta necesidad de aparición del cuerpo en las artes visuales. Progresivamente, ¿puedes pasar a la otra imagen, María José? Mi interés seguía siendo el cuerpo, específicamente el cuerpo de la mujer. Este es el trabajo que vino después de la anterior. Se llama Hay mujeres que aparecen hechas a mano, que era una frase que apareció, que aparecía en el diario La Cuarta, siempre como con una imagen de una mujer de belleza un poco idealizada. Y yo los contrapuse con estos cuerpos que eran comunes y corrientes y que en el fondo permitían un poco leer la biología, la biografía de esas mujeres. Mujeres que habían tenido hijos, mujeres que nunca se asoleaban, mujeres que no coincidían con la idea de belleza ni tampoco con la idea de la modelo que se usa al interior de la sala de clases, por ejemplo. Hasta ahí mi interés estaba súper centrado en eso, me interesaba mucho la sanción de belleza que había acerca al cuerpo de la mujer. Pero de a poco mi trabajo fue desalojando la figura humana. Y creo que en este momento la primera imagen de la izquierda hace un desalojo físico, porque esa figura, que es un autorretrato que yo hice a partir de un retrato de Isidora Goyenechea, a la que le puse una versión de mi cara, yo saqué del cuadro esa imagen y la instalé como una especie de muñequita, como en una escenografía, en un tinglado que era como ficticio. Me interesaba mucho que se entendiera eso como una ficción, por lo tanto la idea de tener fuera del cuadro el cuerpo me servía mucho para eso. Pero también si lo miro retrospectivamente, tiene que ver con la salida del cuerpo humano en general de mi trabajo. Desde este trabajo hacia adelante, yo la única figura humana que volví a pintar así como en proyectos que a mí me interesaban como proyectos personales, porque igual había pintado retratos por encargo y cosas así. Ese trabajo de la Madame Bovary se llamaba Autorretrato como Madame Bovary, el de la izquierda, desde el 2006. Y retomé esa idea el 2015, cuando me invitaron a exponer el trabajo de Madame Bovary en una exposición de arte femenino, o sea, del tema de la mujer en realidad en el arte. No era arte de mujeres, era el tema de la mujer en el arte. Y yo hice esta segunda versión de la Madame Bovary con la idea del Palacio Couciño y lo que eso implicaba. La familia Goyenechea y Couciño eran los dueños de las minas de Lota. Yo nací en Lota y sentía como ese vínculo con ese lugar. Sabía la historia, sabía del esplendor y el abandono. Y en el fondo me propuse trabajar la idea de el posterior, digamos. Después del esplendor, que corresponde a esa primera imagen, que son salones del Palacio Couciño, y traté de ver cómo era el revés de eso. Bueno, a la mujer la tapé, porque ya no me interesaba hacer autorretrato, básicamente, y me parecía que tenía que ver como con un poco la idea de fantasmática del lugar. Y la mostré un poco como con lo que vendría siendo la enagua, ¿cierto? Con un miriñá que yo me hice para poder tomar esa foto, pero no abordé el retrato como de cara. Y puse un paisaje que es de una ruina de la termoeléctrica que hay en Lota, que es de fines del siglo XIX o principios del XX, una estructura de arquitectura neoclásica que en este momento, con los sucesivos terremotos, eso está todavía peor ahora. Desde ese momento ya nunca más volví a incorporar la figura humana y mi atención se centró en todo lo que no era humano. Este desalojo que yo menciono antes, perdón, no me voy todavía de la otra imagen, esta pintura de Madame Boarie, que es del 2006, coincide con la aparición de Facebook. En ese momento, si yo trato de pensar por qué me aburrí, por qué me cabreó un poco el tema de la figura humana, creo que corresponde a esa sobresaturación que se produjo a principios del 2000 de la figura humana como un tema omnipresente. Y luego el uso de Facebook empezó a producir una saturación también de fotos de personas. Personas desde el álbum familiar, las vacaciones, retratos para parecer sexy, no sé, cualquier cosa. Pero había como una sobrepoblación de figuras humanas por este uso de las redes sociales. Nuevamente se empezó a hablar ahí de la virtualidad como un problema. Se hablaba de que en Facebook se producían relaciones falsas. Eran amistades que no eran amistades por el hecho de ser solo virtuales. Entonces, lo sumé al riesgo anterior, esto de que íbamos a perder el contacto físico porque usábamos hotmail y teléfono celular. Nuevamente, como 10 años después, vamos a perder, digamos, la verdad de las relaciones porque todo es falso en las redes. Y ahora en el fondo nos encontramos… ¿puedes pasar a la otra imagen, por favor? Nos encontramos en una situación verdaderamente dramática en que la pérdida del cuerpo de la que pudimos haber hablado a fines de los 90, a principios de los 2000 o incluso a mediados de los 2000 a partir de las redes sociales, se ve muy inocente e ingenuo respecto a lo que está pasando ahora en que efectivamente no podemos salir, no podemos relacionarnos y todo tenemos que hacerlo online. Bueno, esta exposición es la última que yo hice, en que continuó el interés sobre las ruinas. Las ruinas como en el fondo un símbolo de cómo la naturaleza incide sobre las obras humanas cuando estas son abandonadas. Y en esta exposición yo utilicé el recurso de trabajar en la sala y producir más obras estando ahí. O sea, había una serie de pinturas, pero además yo estaba trabajando tres veces a la semana en la sala produciendo dibujos y pinturas. Las fotos de arriba y las de abajo son de alumnas mías de la Escuela de Bellas Artes a las que yo cité para tener la clase ahí. Y tuvimos varias clases en el parque. La exposición fue en el parque cultural de Valparaíso. Y esta escena ahora parece tan rara como estar en contacto, tener la clase en vivo, en otro lugar, como estar en la exposición y tener como esa respuesta física inmediata a lo que estaba pasando ahí. Y creo que las clases online han sido un desafío. Efectivamente creo que hay cosas que la virtualidad que estamos viviendo ahora van a continuar, digamos. Por ejemplo, esta misma conversación, esta oportunidad de estar hablando de personas que vivimos en distintos lados. Antes a nadie se le ocurría hacer esto. Y ahora ya se instala como un formato que permite reunir personas que están imposibilitadas de estar juntas. Pero en el caso de la enseñanza, veo como esta ausencia de contacto que emerge de la cosa virtual, creo que va a producir una revalorización de, por ejemplo, la escuela como lugar de encuentro. Yo hago clases de pintura y mis clases son de taller. Y creo que a través del tiempo he visto en distintos lugares, en distintas instituciones de enseñanza de arte en las que he trabajado una pérdida de la, por decirlo de manera fácil, mística, que implica estudiar arte. Donde el trabajo se hace en el taller. Y cada vez más empezó a dominar la idea de que lo importante era la entrega. Por lo tanto, los alumnos no aprovechaban los talleres y acudían como principalmente a entregar el trabajo. Eso es totalmente contrario a lo que la enseñanza artística un poco necesita, porque la enseñanza artística lo que prioriza principalmente son los procesos más que los resultados. Porque los resultados implican una adquisición de destrezas que tal vez no se van a adquirir en el tiempo de la enseñanza. Por lo tanto, uno pone atención a los procesos más que a la tarea entregada. Y una cosa buena que encuentro que va a salir de esta virtualidad es que los alumnos han vuelto a valorar el espacio de la escuela como un espacio de trabajo que les provee de una experiencia colectiva de aprendizaje y además de un espacio de intimidad que ahora perdieron. Porque la mayoría de los alumnos no tiene taller en su casa. En la escuela donde yo hago clase hay mucha gente adulta. Hay muchas mujeres adultas que han decidido entrar a la escuela y que no optan por la universidad, pero sí por la escuela que se los permite. Y esas mujeres, que son mis alumnas, no tienen espacio en su casa para trabajar. Ya no pueden, porque tienen la demanda de la familia, de las cuestiones domésticas, de papás que cuidar, de hijos que cuidar. Y echan de menos, pero así, ferozmente, la escuela, la sala de clase, el taller y la experiencia colectiva de aprender. Yo le veo a eso un lado súper positivo de lo que estamos viviendo. En general, creo que la virtualidad hace que hayan demasiadas mediaciones para enfrentarse, por ejemplo, a la obra que muestra un alumno. Tú lo ves, ves las fotos de la obra y tienes que preguntarte si en realidad los colores son esos o están influidas por la luz de la hora en que tomó la foto, el teléfono no era bueno, sacó una foto toda borrosa. Un montón de cosas que impiden tener una aproximación más verdadera a lo que es el trabajo que está ese alumno entregando como parte de los encargos. Pero creo que va a producir esto como una especie de revalorización del espacio de taller, que es donde principalmente se da la enseñanza artística. Esta imagen la puse porque cuando yo estaba trabajando llegaron estas dos niñitas, que tenían como unos siete años, a la sala. La sala del parque es enorme y entran muchos niños a jugar. Se tiran al suelo y yo pensé que estas niñitas iban a hacer eso, básicamente. Y no, miraron las obras con mucha atención, especialmente estas, y estuvieron como todo el rato de la mano y una de ellas que se llamaba Rayen, la que está como de blanco, me felicitó. Entonces acerca, me felicita muy formalmente, me dice que le gusta mucho mi trabajo. Yo ya, sí, pero no podía más, pensé que era lo más amorosa que había, porque obviamente que a un niño le gusta una pintura en un lugar feo, ya era como raro. Y me dice que ella conoció el lugar, que ella sabe lo que pasó ahí, que sus papás le contaron, que le contaron que hubo una explosión y que ahí murió gente. Y que ella encuentra muy bonito que yo pinte esto para recordar a estas personas. Y se fueron. Y yo me quedé así, pero de una pieza. Entonces, claro, pienso ahora, ¿en dónde están esas niñitas? Cada una en su casa. ¿Cachai? Cada una en su casa. Ya no pueden andar de la mano. Ya no pueden ir al colegio. Ya no pueden ir al parque a ver una exposición, a jugar afuera, y pueden estar y curiosear adentro lo que haya. Entonces, es como, al buscar la foto, escuché esta y creo que es un súper buen resumen de lo que está pasando, en realidad. De la pérdida de la vivencia directa del arte, de la pérdida de contacto entre los niños. Especialmente me conmueve mucho lo que pasa con los niños. Y creo que, a pesar de que no tengo una visión infernal acerca de la virtualidad, creo que tiene cosas buenas y malas, y creo que cuando pensamos que enfrentamos la virtualidad como si fuera una realidad falsa, como se ha hablado otras veces, nos equivocamos. Yo creo que la virtualidad es una segunda realidad, a la manera un poco en que Cezanne pensaba el arte, el arte como una segunda naturaleza. Yo creo que la virtualidad es una segunda realidad, que tiene lo bueno y lo malo, y que va a dejar muchas lecciones, creo yo, respecto a la enseñanza y aprendizaje del arte. Oye, Paz, en ese sentido, sí, con respecto a lo que estabas hablando, me interesa mucho la relación de tu trabajo con las capas de lectura, creo que ya lo habíamos hablado en algún momento, y me gustó esa analogía que haces con respecto a las ruinas y el abandono, que también puede ser interesante enfrentar la virtualidad como un cierto abandono desde otras capas de la realidad, otras capas reales, que significan la educación. Me hace sentido cuando hablas de la anécdota de las niñas, en cuanto a la educación sobre la visualidad, al fin y al cabo, lo que no estamos enseñando, lo que no se está enseñando, o lo que no estamos reflexionando en las escuelas, es cómo leer las imágenes, todo el campo que significa una imagen y lo que puede transmitir. Entonces, al final, creo que hablar de la pintura, que está mediada por una cámara, y esa cámara está mediada por unos colores, y así podemos empezar a hablar sobre la teoría del color, y las pantallas calibradas, y ahí nos vamos en otro tema, es exactamente lo que a lo mejor a la vuelta, al retorno, digamos, de la sala de clases, tendremos que empezar a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el color, cómo nos relacionamos con las texturas, entonces creo que es más una reflexión, pero igual va como pregunta en cuanto a cuáles son las capas, o cómo nos vamos a relacionar con las capas de significados que tenemos en nuestras obras, o en las visualidades que estamos generando, y también enseñando. Sí, no sé si me aventuraría como a meterme en una predicción tan específica, pero creo que es un problema parecido, yo voy a la onda muy vintage, muy retro, pero antes era el mismo problema, antes de internet, cuando en el fondo uno tenía acceso a las obras de arte por reproducciones, el libro, y tú decías, y la gente que había ido a los museos te decía, no, esto es otra cosa, no, ver la obra en vivo, otra cosa, la reproducción, bla, 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 no sé qué, me acuerdo de una clase con Guillermo Machuca, cuando estaba estudiando en el ARCIS, que él decía que había gente que volvía a los museos decepcionada, porque las obras no eran tan perfectas como salían reproducidas en los libros, como que se veía la humanidad de la obra, en cambio en los libros el hecho de que hubiera una reproducción chiquitita hacía que se viera como súper limpia, súper pasada y limpio, sino en el fondo la materialidad que tiene, donde sí se pueden leer las capas, por ejemplo en la pintura eso es súper importante, ver las capas, donde tú puedes ver el tiempo de la pintura, la temporalidad en que fue hecha, entonces eso sí yo creo que se está echando de menos y que va a ser valorado, esa es como mi predicción, mi profecía así Yolando Sultana de Cuarta, te puedo decir que sí creo que va a haber una valorización de los espacios físicos en general y que eso es súper importante en la enseñanza de arte, que los alumnos se sientan identificados con el taller, que lo sientan como un espacio propio y un espacio de trabajo colectivo, de aprendizaje colectivo, donde el profesor no es el que entrega los contenidos y te los manda por mail, sino que se arma un diálogo en el que el profesor y los alumnos hacen reflotar los contenidos, o sea salen, aparecen, aparecen del diálogo mismo entre los trabajos de ellos, del roce entre las distintas visiones y todo eso ya no está, ya no está, por más que tengamos buena conexión, por más que estemos todos con una imagen HD, eso es imposible, es imposible percibir las obras y creo que una de las cosas que más sale, el comentario que más sale es como que ganas de ver esto, que ganas de ver esto, cuando en realidad lo estamos viendo, ¿verdad? Pero uno tiene igual esa conciencia de que no lo está viendo realmente. Entonces habría una necesidad de conexión, porque hay proyectos educativos o materias que quizás funcionan desde lo virtual, ¿no? Que se arman como contenido para ser leídos por todes y parecen tener una cierta universalidad, pero al parecer ningún trabajo artístico, ninguna pedagogía que venga desde ahí nos permite tanto lo virtual, ¿no? Necesita el trabajo individual, necesita conocer a la persona, la lectura de su proceso, de cómo internaliza el aprendizaje y cómo ese se traduce a un ejercicio físico de contemplación, de pintar, de mover el cuerpo, que también tiene una relación con una comunidad, ¿cierto? ¿Cuál es, así como para saber y como de querer saber simplemente, cuáles han sido las dificultades mayores en relación como al querer enseñar pintura a través de lo virtual? Fuera de que me parece interesante, por ejemplo, esto de que al final evalúas o ves, observas una imagen que viene de lo virtual, ¿cierto? Y sabemos también de que hay muchas pinturas que se han hecho desde fotografías, tú misma lo has realizado o, por ejemplo, cuando trabajas en esta serie de obras o de pinturas en donde haces pinturas más clásicas y les quitas, por ejemplo, los personajes, en estos generalmente viene el problema de la reproducción, ¿cierto? Pero ahora es un ejercicio inverso en donde ves reproducida la obra o el trabajo, el ejercicio, si se quiere, de los alumnos en la plataforma. Sí, yo creo que efectivamente hay asignaturas que pueden efectuarse sin mayor ripio por internet, o sea, en esta realidad virtual. A pesar de que yo creo que igual siempre hace falta un poco esa vivencia presencial. O sea, si lo mides en términos de eficiencia de la comunicación, a nivel así de información, yo te entrego una información, yo soy el emisor, emito el mensaje, a ti te llega, en ese sentido sí hay posibilidades de hacer eso, ¿ya? Y para algunos ramos funcionará más que otros. Pero creo que en el caso de la pintura, yo soy súper física como en la enseñanza de la pintura. Entonces, para mí es importante tocar el cuadro, enseñar, oye, estoy poniendo para el otro lado, enseñar aquí esto, no, allá. Esa cuestión es imposible, imposible. Y esa falta de cuerpo de la pintura es como que va en contra de la esencia misma de la pintura. Incluso del rollo de la pintura cuando se inventó la foto. O sea, Argan lo que dice en relación a la pintura y la foto es que la pintura tiene una fuerza a trabajo que la foto no tiene. Y eso le da una dimensión material que es importante. O sea, es imagen, pero también tiene una dimensión material. Eso ahora es imposible de apreciar. Entonces, estás traicionando como esa cuestión que es tan elemental en el caso de la pintura. Para mí ha sido difícil, sobre todo en el caso de primer año, alumnos a los que no vi nunca, que no me vieron nunca, y tener que enseñarles pintura y además en una situación que no es ideal porque no pueden salir a comprar materiales. Entonces, tú estás hablando de la mancha y ellos están con un lápiz de color. Entonces, es como, para mí hay cosas que son súper importantes de enseñar en la pintura, la diferencia entre la vida y la mancha. ¿Y cómo se lo enseño? Si está con un lápiz, porque no tiene pintura. Entonces, ha sido un poco frustrante. Creo que lo ha obligado, ha obligado al profesor en general a preparar un material que no era necesario antes, a tener que dar mucho más apoyos para, en el fondo, subvencionar la experiencia física. Y eso ha sido bastante desgastante y agotador. Yo creo que los profesores, y me imagino los profesores de colegio, pobrecitos, están muertos. O sea, están reventados totales. Porque es difícil. ¿Muy fatal mi versión? No, perfecto. Pasemos ahora a Andrea. No, para nada fatal. Al contrario. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, aparte de yo agradecer la invitación hoy a conversar con todos ustedes, es aplaudir a los docentes de todo Chile, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí vocacional que nadie está mirando. Bueno, pero cuando me invitaron a participar de esto, en realidad, no sé si voy a hablar mucho de lo virtual, porque creo que, bueno, primero que nada, estamos hablando dentro de un marco de un movimiento social que visibilizó todas las desigualdades obscenas en la cual vivimos como sociedad. Y post eso está la crisis derivada de la pandemia, ¿no? Y yo creo que eso no se puede separar. No se puede separar tampoco hablando de educación, ¿no? Ni de afectos, ni menos de sentires. Una, son dos cosas que son distintas, pero que finalmente se unen para visibilizarse. Un problema grave, fundamental, en este caso que nos reúne de la formación y la educación, ¿no? Entonces, cuando uno habla de lo... cuando uno habla de lo... de qué se pierde o no se pierde, yo creo que hay cosas que anteceden que están perdidas, ¿no? En la educación, me hablo no solo... no estoy hablando de la educación del arte en particular, sino que la educación en general. Y sí creo que el arte o la educación o las metodologías del arte pueden aportar a un cambio del sistema educativo. Porque sí creo que es en la educación a donde podemos pensar en construir sociedades más justas, más dignas, más creativas, ¿no? Es el lugar, es el lugar de la sociedad donde podemos hacer eso. Luis Kamnitzer dice que la escuela es la suma de aprender y sociabilizar, que no se... que están unidas, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y creo que la educación formal, estoy hablando del kinder, del liceo, ¿no? De la básica, de la media, después de la universidad, ha estado regida por décadas en sistemas de... formativos jerárquicos, de instrucción, de memorización, de éxitos o fracasos, pero que solo se evalúan por medio de rankings, ¿no? Del lugar de procedencia, donde vive. Entonces, si pensamos que el sistema ya estaba podrido, ¿no? O que el sistema ya está mal, imagínense sumarle esta cuestión de lo digital. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es pensar cómo cuestionamos nuestras certezas, o esas certezas que nos han tratado de vender y esas normalidades, ¿no? Las historias contadas por unos pocos, la instrucción. Y acá no se trata de validar los estudios de uno mismo, ni la autorreferencialidad, sino justamente abrir posibilidades de lo subjetivo, ¿no? Que es lo que, de alguna manera, el arte propone. ¿Cómo construimos escuelas donde hablemos de contradicción, a donde nos preguntemos cosas, a donde el error sea aplaudido, porque en el proceso del error se encuentran los hallazgos, donde lo intuitivo y lo corporal permite esos afectos y sentires, ¿no? Y donde la experiencia del hacer permite también resignificarnos a nosotros y resignificarnos con los otros, o con los otros. Sí, hay tantos educadores, hay tantos educadores en Latinoamérica, que ya desde el siglo XIX y XX vienen repitiéndonos esto tanto, 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 y al parecer no los hemos escuchado, ¿no? Bueno, y un sistema neoliberal menos los va a escuchar aún. Está Freire, el gran Pablo Freire, ¿no? Que hablaba sobre cómo la educación tiene que empoderar a la gente, ¿no? Para tener cohesión social, para generar reflexión crítica, pero sobre todo también para reactivar conocimientos olvidados, vomitivos o devaluados, ¿no? Cómo integramos nuevos conocimientos en esa relación de las preguntas, ¿no? Cómo ingresamos la pregunta a nuestro sistema de formación y no solamente las respuestas a cuestionarios o encargos, ¿no? No solamente la devuelta a algo que se nos está solicitando. Cómo ponemos en valor lo cotidiano, las cosas importantes que son lo cotidiano, ¿no? Donde está el conocimiento situado, territorial, donde podemos hablar en relación a lo que nos sucede alrededor de nosotros. Y yo creo que ahí es donde las, de alguna manera, donde las metodologías de las artes y de las prácticas como investigación pueden aportar, ¿no? A construir esos afectos y esos espacios comunitarios. Esa posibilidad de entender los propios métodos para ser crítico, pero también para ser creativo. Y aquello está ligado con tejer comunidad y con generar cohesión colectiva, ¿no? Para vivir en sociedad. Y si algo se ha perdido, de alguna manera, con esto es justamente eso. El lugar del vínculo, ¿no? El lugar de la escucha, el lugar de aprender a través de los otros y no de aprender a través de mí mismo. Y eso, sin duda, que es bien complicado. Ahora, las imágenes que están viendo, porque también me pidieron que hablara como desde mi experiencia, cortito, y puse algunas imágenes que son random, que están aleatorias, pero que hablan, de alguna manera, de ese lugar desde donde yo vengo, bueno, vengo de la fotografía, hice fotografía, obra fotográfica, y también trabajé como fotógrafa, pero después me corrí un poco hacia el lado de la investigación y sobre todo ahora me interesa la educación. Pero mi formación más importante y relevante, yo creo que fue mi formación con colectivos. Primero con el colectivo La Nave, que tuvimos entre el 98 y el 2003, con varias amigas y amigos, una Claudia Estete, César Cote, Andrés Simón y Claudia Guerra, bueno, habían hartos. Construimos como un espacio de trabajo, pero también de reflexión en torno a las imágenes. Y después con otros colectivos como César Cote y yo, y después se sumó Andrés Simón, y de ahí, en estos últimos 10 o 15 años, ha sido muy curioso lo que ha pasado en torno a la fotografía y a las imágenes, porque la relación que ha existido en Latinoamérica y la resignificación y la revisita a los procesos latinoamericanos y a la construcción de las imágenes en Latinoamérica ha sido gracias a la presencialidad, en talleres, en foros, en festivales, y eso ha sido absolutamente relevante para mirarnos, ¿no? Y reconocernos, para como desaprender las historias que se cuentan en las escuelas de fotografía o en las escuelas de artes visuales, ¿no? Sobre a veces unas únicas historias posibles. Y así fuimos construyendo una red que ahora es una red muy bella de personas que han posibilitado mirar la propia historia y mirarnos desde acá. Y uno de esos proyectos importantes también fue, y es, sigue siendo Sueño de la Razón, es un proyecto de una revista sudamericana que empezamos con varias gente hace mucho tiempo atrás, somos 10 editores en todos los países sudamericanos, y la primera vez que nos juntamos en el 2009 pensábamos que en realidad íbamos a tener un año de trabajo para ver todo lo que había sucedido en nuestra región y si nos iba a votar la posibilidad de nuevos proyectos y nuevas cuestiones. Y llevamos 10 años trabajando colaborativamente, es un proyecto sin fines de lucro ni mucho menos, sino solamente de difusión y podríamos seguir trabajando hasta que nos muramos porque en realidad uno empieza a entender de que se ha omitido muchísima información y muchísimo trabajo narrativo y documental y de aproximaciones a las imágenes por mucho tiempo, ¿no? Todo lo que sucede en la escuela a través de la historia oficial sucede en las escuelas del arte a través de la historia del arte también, ¿no? Y nos olvidamos que todo ha sido simultáneo, ¿no? Que vivimos en mundos simultáneos y que vivimos en construcciones situadas con que nos deberían importar y ocupar. Y en ese sentido he realizado en el último tiempo también muchísimos talleres y lo bello de estos talleres que los talleres que hemos construido o que me han invitado a participar como el que están viendo ahora que es un taller que realizó que coordinó José Subicueta y nos invitó a curar un taller que duró tres meses una vez a la semana con varios artistas en este caso está Bernardo Oyarzún y Pamela Iglesias que trabajaron en Puente Alto desde la provincia Cordillera el colectivo Catrilo Carrión Luis Empirque y otra dupla en San José de Maipo con la comunidad de ese territorio. También me tocó la oportunidad de ir a hacer un taller de arte y política a sitios de memoria en Tucumán El primer taller comunitario que realizamos fue un taller que se llamó IWIN a donde Claudia Estete estaba trabajando mucho tiempo antes en comunidades Mapuche en el sur y me invitó a participar y terminamos realizando unos talleres de edición que también duraron más de un año un año y medio y actualmente estoy trabajando en unos talleres en un festival en Montevideo que también duró un año y medio de proceso y yo creo que los tiempos y los procesos son absolutamente relevantes en los procesos formativos y si algo ha generado este estado extraño de confinamiento es justamente que esos tiempos de la escucha esos tiempos de la corporalidad esos tiempos de 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 comprendernos y tejer comunidad se han ido se han ido no existen no existen y yo yo soy optimista en el sentido que soy utópica yo creo que hay que cambiar todo el sistema creo que hablo mucho sobre la pedagogía de la mirada me parece que es imprescindible volcar aprendizaje sobre lecturas de las visualidades y las imágenes desde el kinder hasta la formación universitaria de todo tipo sobre todo en las escuelas de arte es decir cómo leemos las imágenes cómo aprendemos a comunicarnos a través de este lenguaje que que pareciera que las personas lo entienden como universal y no lo es es un lenguaje igual de situado que que cualquier cosa que uno ve uno las lee desde el lugar contextual a donde vive y y creo que es relevante creo que nos hemos olvidado de aquello nos hemos olvidado tenía una una acotación frente a esto como pensando en la pedagogía de la imagen y que ambas y que ambas parten desde ahí y lo que significa en definitiva a nivel latinoamericano el aprender a contarnos o a utilizar las propias voces como como narradoras de algo ya existe una cosa cosa distinta que está fuera de esta educación virtual y fuera de esos lenguajes pero existe la imagen como como lectura de símbolos cierto leemos símbolos y también eso requiere una cierta capacidad de lectura de imagen que que lamentablemente tenemos cierto analfabetismo pero fuera de eso también está de cómo esas imágenes nos cuentan o nos nos hablan de nuestra propia historia o cómo nos involucra como cuerpo que dice o que nombra algo cierto recordaba mucho por ejemplo estas imágenes fotográficas en donde se borraban a ciertos indígenas cierto para demostrar cierto el lugar de progreso o por ejemplo me recordé con la con la pintura de paz en donde en donde aparece esta mujer que es ella misma con una tela encima me recordé también de la fotografía de mujeres de madre en donde sostienen a sus hijes pero son borradas igual que un mueble cierto y se les pone una tela pero que ese borrar esa negación es más fuerte obviamente en la imagen en donde aparece una especie de mueble sosteniendo a sus hijes cierto y así también paz fue borrando el cuerpo de ciertas pinturas entonces frente a estas dos cosas en donde ambas ponen la mirada yo encuentro interesante poder hablar un poco de desde cómo nos contamos o cómo nos podemos situar por ejemplo en la historia del arte sabemos sabemos que la fotografía hace guiño constantemente a la pintura y pareciera que para hacer arte tiene que asimilarse a los lenguajes pictóricos cierto ya sea por su iluminación ya sea por sus composiciones o ya sea por citas directas y la pintura también ahora para ser contemporánea pues lo lea con la fotografía entonces siempre tenemos como esos cruces técnicos pero más allá de eso me llama la atención de cómo nos situamos en esta historia del arte que pareciera ser foránea que no nos que no nos corresponde quizás y que habla de cómo de cómo debería hacerse imagen como como latinoamericanas nos metemos en este en este proceso de construcción personal o de construcción de imaginario colectivo desde desde nosotres y no desde desde algo más colonial o visto desde afuera sí, yo creo Paula que yo creo que Paula que uno primero que nada que desaprender y descolonizarse como persona más allá de ser artista ¿no? ya es hora ¿no? desaprender todo lo aprendido para volver a aprender juntos pero yo no a mí cada vez me interesa menos no voy a decirlo voy a decirlo distinto creo que el mundo del arte es mala deberíamos desaprenderla ¿no? la gente las personas involucradas en el arte hablan sobre el mundo del arte como si el arte estuviera fuera del mundo real como si viviera en otro mundo ¿no? como si se desplazara las lecturas a otros lugares yo creo que es un grave error una cosa es el mercado del arte bueno está todo bien con eso ¿no? las personas y los artistas y las artistas tienen tienen también esa relación con respecto al mundo y tienen que y venden y transan obras en el mercado etcétera etcétera pero yo yo cada vez abogo más porque el arte debería estar y la fotografía en particular el arte debería estar en todos los espacios de discusión ¿no? hay que pensar el arte no solo hacerlo en cuanto a hablar de educación ¿no? estamos hablando hoy día de educación hay que pensar las prácticas artísticas y hay que pensar las imágenes porque porque nos relacionamos con ellas sin conocerlas y si bien están llenas de símbolos sobre todo en la fotografía toda su lectura está fuera de su cuadro fuera del cuadro si tiene una estremecedora cercanía con la realidad aún ¿no? uno cree en una cierta objetividad pero las imágenes son construcciones del mundo igual que el lenguaje y todo lo que podamos leer de ella está fuera de ese espacio ¿no? también está el omitido de lo que no está ahí y ahí yo creo que hay un trabajo súper grande que hacer sí la fotografía coqueteada con la pintura con la performance con el cuerpo con distintos con distintas herramientas de producción de sentido ¿no? el arte es conocimiento las imágenes son conocimiento y en ese sentido yo creo que por lo leo no entre la pintura y la fotografía pero sí entre la academia y la informalidad de la docencia a mí me parece que el problema es que no se ha tomado en cuenta el arte como conocimiento y no el arte como solamente espacio de comunicación y ahí hay un tema relevante bueno hay que verlo hoy día políticamente la cultura pesa menos que un que un paquete de cabritas el gobierno ya hemos visto lo que ha pasado sí hay que no sé ¿qué opinas tú Paz? ¿me escuchan? la Paz no Paz está sin audio ahí lleva hablando como 30 segundos sobre la relación entre la pintura y la foto es una cuestión que ya es o sea amor y odio permanente una relación neurótica pero que se vive más la gente lo vive con mucha naturalidad con tanta naturalidad que cuando una pintura les gusta dicen uy parece una foto y cuando una foto les gusta dicen uy parece una pintura es tan así la gente lo tiene como tan mezclado o sea asume como tan íntima esa relación que efectivamente las hace equivalente una y otra vez ahora sobre la cosa yo tengo un punto de vista que quizás es como más conservador en el sentido de que no sé si conservador es la palabra pero yo creo que el arte es un lugar de libertad que hay que tomarse en el sentido de que no creo que haya temas que no haya que haya formas o sea no creo que se pueda institucionalizar una manera de hacer arte o un enfoque sobre el arte o un interés en la medida que eso pasa el arte pierde su libertad o sea yo creo que efectivamente hay artistas que pueden trabajar con comunidades hay artistas que pueden trabajar con la educación hay artistas que pueden trabajar con la política pero no todos los artistas tienen que hacer eso para hacer un arte que sea interesante o valioso a mí me parece que lo más importante es la honestidad la autenticidad que uno tenga con el trabajo o sea que si a mí efectivamente me moviliza el tema social yo lo haga aparecer en mi trabajo digamos pero es como plantearse a priori el tema de decir oh voy a hacer una obra política voy a hacer una obra poética me parece un poco absurdo y creo que no todos podemos hacerlo claramente por lo tanto no es una exigencia que haya que hacerle al arte en general sí coincido con la Andrea en que creo que el arte es una forma de conocimiento creo que también coincido contigo Paula en que falta mucho en términos de lectura de imágenes y en ese sentido yo creo que los artistas igual tenemos nuestro papel nosotros somos no solo creadores de signos y tenemos que ser buenos creadores de signos sino que también tenemos que ser buenos lectores de signos y en la medida en que uno está solo metido con su cuestión limita su campo de lectura de signos entonces en ese sentido sí creo que el arte es un territorio de libertad y que uno puede plantar siempre digo lo mismo uno puede plantar su bandera y su casucha en cualquier época y en cualquier lugar cuando yo estaba haciendo el autorretrato como madame Bogaría y me interesaba principalmente el siglo XIX el barroco yo vivía ahí durante mucho tiempo tenía mi banderita clavada ahí y ese era mi mundo y es lo que yo trato de decirle a los alumnos también instalen su casucha donde ustedes quieran si ustedes quieren instalarla en el arte digital háganlo cualquier cosa no tiene por qué ser algo para ser interesante y creo que esto esto de la virtualidad dificulta un poco tener esa conversación porque la virtualidad también abre un campo de posibilidades infinito en la medida en que no hay materialidad no tenés que estar trabajando con la materia directamente todo se vuelve enorme entonces puede crear un proceso más superficial en la medida que tiene que verse bien nomás tiene que ser fotogénico porque después vais a mostrar una foto ni siquiera va a mostrar el trabajo real entonces en el sentido claro es un medio líquido donde donde la información reemplaza a la obra o sea importa más la información de la obra o sea la imagen de la obra que yo te mando y tú la ves y me pones una nota importa más la información que la obra misma a propósito de que alguien Ricardo Villarroel puede ser que preguntaba la cosa de cómo asumir esta falta de materialidad yo creo que en el fondo en el fondo es eso que la virtualidad convierte todo en información y en ese sentido hay algo que se pierde yo yo estoy de acuerdo contigo Paz en todo caso que es decir si el lugar de la libertad del arte es el primer lugar y es el lugar o esa es la práctica que hay que traspasar a toda la educación no solo la del arte el lugar de la libertad y de la reflexión y sin duda yo creo lo que pregunta Ricardo de que desaparece la materialidad pero desaparece en este desaparece en este escenario sí son puros datos ¿no? ahora uno podría trabajar con datos si uno trabaja con inteligencia artificial o qué sé yo ¿no? pero pero somos puros datos ahora lo impresionante es pensar que no no pensar en el futuro ¿no? no tener utopía no la utopía antigua vieja de pensar que no que uno puede llegar al lugar sino la utopía que mueve cosas que siempre está moviendo porque siempre hay que hay que hay que tratar de de hacer algo y y es muy fuerte la la en los los estudiantes ahora sí hablando de los estudiantes de arte un poco la no sé si depresión pero si angustia de justamente no poder y pensar que nunca más van a tener las cuestiones materiales las más y es y es extraño eso de no poder repensar este este espacio y este momento porque supongo que no vamos a estar así toda la vida justamente para para investigar y quizás no para realizar encargos es muy extraño y que que y es muy difícil también para los docentes cambiar la de la práctica por una de de cómo investigamos acerca de las cosas que queremos hacer ¿no? quizás esa sería una buena metodología si es que todavía tenemos que hacer un segundo semestre en lo virtual y siempre estamos en transformación y claro que vamos a tener que después hablar acerca de los datos de lo inmaterial sin duda yo creo ¿cómo hacer para que el mundo del arte no sea una cápsula? creo que preguntan también en Facebook bueno yo creo que yo estoy yo estoy convencida que las obras de arte son una cosa que son absolutamente necesarias y relevantes y que las prácticas artísticas pueden ser otras en el entendido de que desde la metodología y desde la práctica como investigación y desde las formas de abarcar los problemas que tienen los artistas pueden aportar a la sociedad y pueden aportar en las clases formales pueden aportar en la política pueden aportar en los centros culturales podemos aportar a construir otras relaciones con el mundo de libertad y de hacernos preguntas quizás ahí se puede hacer una observación en relación a la a lo que pasó con la revuelta en que la calle se volvió a ser un espacio público de intervención por todes de intervención cultural que ya no solamente está ligado a la academia sino que está ligado a cualquier persona que quiera decir algo lo puede hacer y lo hizo ¿cierto? y a la vez también por ejemplo se apropiaba de ciertas imágenes o de ciertas performances o de ciertas cosas en donde cualquier persona no ligada al arte se sentía tocada o se sentía interesada en poder enunciar desde ahí creo que esto ya es personal pienso que quizás por eso la academia o el arte siempre ha estado ligado quizás a un momento de institución o de elite y que quizás por eso también entre comillas a nivel de estado quizás como que cada vez esos lugares son menos valorados o cada vez hay menos lucas como para eso o cada vez los militares se mueven más vamos perdiendo lugares desde ahí porque ya nos instauramos todos en ese espacio ya entendimos por ejemplo que el lugar del arte quizás era una elite o una cierta institución y desde ahí se regula pero creo que a mi parecer con todo lo que ha pasado últimamente se nos ha muestro y se nos ha puesto en la cara de que estos lugares no son los correctos quizás para el arte y son otros como la calle como lo colectivo como el trabajo no solamente nuestros pares artísticos o creadores no sé qué opinan de eso hay preguntas también en facebook no sé si pasamos a verlas no sé si quieren interrumpir antes de la pregunta o igual puede que también un poco relacionado si en serio eso sería perdón eso a ver la pregunta dado que somos seres quería decir algo no sé si puedo decirlo tengo una conexión un poco mal y me llega con un desfase si lo que quería decir es que pensar si lo que quería decir es que Paula igual ahí hay que tener te escuchamos Paz se escuchan Paz bueno se no ya disculpen que mi conexión está bastante te estábamos escuchando Paz estoy con un descalce yo creo quería decir es que pensar que hay un lugar correcto que hay un lugar correcto para el arte es volver a institucionalizar eso o sea decir a lo mejor la calle es el lugar correcto es de nuevo institucionalizar una mirada sobre el arte yo creo que eso es lo que justamente hay que evitar hacer pensar que la academia es el lugar correcto o que la calle es el lugar correcto ahora acerca del tema de cómo hacemos que el arte no sea una cápsula yo creo que eso tiene que ver con la educación en general porque cómo hacemos que la ciencia no sea una cápsula cómo hacemos que la economía no sea una cápsula en general el conocimiento está encapsulado y eso tiene que ver con la educación que tenemos y el sistema neoliberal que decía la Andrea o sea conviene tener el conocimiento en una cápsula y tener a la gente alejada de eso para que otros manejen el conocimiento según su conveniencia no creo que sea algo privativo del arte yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paz pero sí creo que que necesitamos producir liderazgos ciudadanos más que más que otros liderazgos la transformación es volvernos es volver a interesarnos por 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 la política es volver a interesarnos por los otros es volver a interesarnos por nuestros barrios es volver a interesarnos por por construir una sociedad más justa y en ese sentido las intervenciones callejeras las performances desde el lado de 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 la creatividad y de lo que sucedió o está sucediendo y va a seguir sucediendo con respecto a a tomarse el espacio público para hablar a través de las imágenes y a través de los cuerpos a mí me parece que es que es fenomenal ¿no? es como desvirtualizar el 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 me gusta y y hacerse cuerpo y hacerse carne en 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 el ejercicio cívico de ser ciudadanes y ciudadanos eh y y eso es y eso es maravilloso es decir porque es la única manera de poder transformar esta cuestión es decir no no se si esperamos que se transforme por nuevamente por cierta persona jerárquica ¿no? por ciertos políticos que se supone que representan vamos a seguir en lo mismo entonces en ese sentido cuando yo digo que el arte es obviamente que es libre y obviamente que cada quien puede elegir eh donde poner el foco de lo que le interesa eh mirar ¿no? y hacer eh tanto temáticamente como materialmente pero sí considero eh cada vez más que esa formación de libertad eh es la formación que deberíamos eh eh traspasar no solamente a la práctica ciudadana sino a la práctica eh eh escolar en general eh porque si no no vamos a formar no 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 vamos a poder eh generar una sociedad crítica no sé si es mejor o peor hay que eh tenemos que compartir y convivir ¿no? con aquello ahora eh yo reconozco que 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 me fascina ver las calles llenas de eh usar los muros de la ciudad ¿no? como los libros eh colectivos eh tejer las redes ahí por supuesto que sí no sé si había más preguntas parece ¿no? con respecto a eso Andrea el a mí me me salta la la duda no sé si duda pero eh eh encuentro importante el el tema de la pedagogía de la mirada eh un poco volviendo a lo que estamos hablando en algún momento sobre sobre cómo leen las guinágenes y que eso es importante para para la educación en general digamos eh los muros que se transforman en 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 galería eh la la eh la grafía digamos el diseño eh las consignas en general eh hay veces que se se malentienden o o imágenes que no se pueden leer porque eh porque no hay un no hay un completo conocimiento así como podemos leer un libro o la imagen texto ahí te también leer la calle digamos pero pero ¿sabes qué Rodolfo? yo no sé si estoy tan de acuerdo porque yo no sé si hay eh estoy de acuerdo con lo que dices pero no sé si hay una mala lectura sobre las cosas si ese es el tema tenemos que permitir todas las lecturas posibles eh lo que sí tenemos que aprender es a que las imágenes se leen ¿cómo se lean? depende de quién las lee ¿no? y cómo las quiera leer y cómo las quiera vincular porque ahí está también la relación situada desde el espacio desde donde uno eh 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 presencialmente y corporalmente vive ¿no? en este territorio en esta ciudad en este barrio con la familia que me tocó con los amigos con los problemas con todo eh el problema no es leer mal porque yo creo que nadie lee mal o bien es decir leen como como desde su lugar el problema el problema grave y a lo que yo me refiero cuando hablo de pedagogías de la mirada y pedagogías de la visualidad es que las personas comprendan que eso que están viendo se lee y tiene y tienen y que no es ingenuo y que está situado y que las formas de su circulación te dicen cosas y lo que se omitió de 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 la imagen te dice otras cosas eh y y las relaciones entre una y otra eh te narran otras cuestiones y y si sale eh y si se cuelga en un muro de una galería ¿no? o o o si se pega en el muro de la ciudad en relación a otro es decir que que las imágenes son conocimiento y que en ese y que es un lenguaje que es un lenguaje y ese lenguaje eh hay que descifrarlo y hay que aprenderlo y no es ingenuo a eso me refiero ¿no? no no a o no a bien leer o mal leer una cuestión porque cada quien tiene el derecho a leerla eh desde su desde su experiencia personal claro o sea después de que después de que no se se agradece digamos esta posibilidad de poder leer una imagen es decir tener la conciencia de que se puede leer viene la el otro aprendizaje desde ahora ahora cuáles son los significados que le damos a cada una de esas lecturas o cómo yo me puedo aproximar desde la desde la semiótica o desde la lectura de los símbolos a esa esa imagen pero claro concuerdo contigo de que la lectura según dice pasa bueno ahí hay todo ¿no? la lectura de los y esas lecturas esas lecturas también son son variables por ejemplo después de la de la exposición de las ruinas que yo hice justo terminó el 19 de octubre o sea el 18 de octubre fue el día penúltimo de mi exposición y después mucha gente después de las protestas después de las de las barricadas después de que todo se estaba viniendo abajo en el fondo en las estaciones de metro desarmándose digamos los monumentos desarmándose un montón de gente me dijo oye estos paisajes se parecen a tus pinturas y ahora que en el fondo por la pandemia no hay nadie en la calle hay otras personas que me han dicho oye esto se parece a tus pinturas esas lecturas no existían antes cuando fue la exposición esas lecturas eran imposibles entonces pero ahora sí existen o sea hay gente que puede leer eso porque ha pasado lo que ha pasado o sea las lecturas no tienen que ver solo con la capacidad del sujeto que las ve sino también con los momentos históricos que van cambiando ya debemos ir cerrando entonces vamos a pasar a las comentarios y cosas que tenemos en Facebook que me respectan a ustedes totalmente de acuerdo con Paz en que el arte debe ser genuino y honesto y la temática y la imagen deben hacer de la libertad y necesidad de cada artista el asunto es que se sitúa otro paradigma por tanto la imagen virtual como todo su andamiaje lo que digo es que es otra materialidad que no es tangible pero sí es óptica me había silenciado no sé si tienen algún comentario en relación a esas cosas o o sea sí es otra realidad nada tenemos que hacer como seminarios no pasa dale es otra realidad pero estamos muy encima como para evaluar qué tipo de realidad es o qué tipo de materialidad tiene recién ahora estamos encontrándonos frente a eso y pudiendo vivir los problemas porque antes habíamos habíamos vivido las ventajas de la virtualidad la comodidad de poder hacer ciertas cosas sin estar allá y ahora estamos viviendo el lado B el lado de de la falta de presencia ni siquiera de las personas sino que de las cosas entonces es una cuestión que yo creo que vamos a nos va a caer el tejazo el alcachofazo nos vamos a pegar más tarde acerca de qué tipo de materialidad es o sea se habla de una materialidad líquida sí se parece un poco más a eso que a lo que a lo sólido pero mi idea de lo que vamos a concluir más adelante no sé yo creo yo creo que en arte en la práctica artística sobre todo materialmente artística sin duda esas son preguntas pero en el tema de la virtualidad en realidad hemos vivido virtualmente hace décadas ¿no? introduciéndonos en este en esta cuestión como comentaba Paz al inicio ¿no? primero para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes y ciudadanas ¿no? porque viene de antes pero para nosotros el mail el hotmail el no sé qué el no sé cuánto los datos finalmente somos datos ¿no? y qué tanto de eso queremos seguir viviendo también es nuestra opción hacer esa transformación y crisis como esta tanto a nivel social y político en Chile en particular ¿no? desde octubre o crisis la sanitaria política estatística como la de la pandemia nos tiene que permitir pensar si nos vamos a transformar con esto para darles un nombre y nombrarlo o si queremos o si queremos a otro mundo de relación que sea la que estamos buscando y esa es una opción que hay que tomar ¿no? si vamos a ponerle nombres nuevamente a las cosas o si vamos a querer construir otras cosas nuevas después después de reflexionar de lo crítico que es esto bueno perfecto ya por la hora ya tenemos que empezar a cerrar yo les agradezco a Paz y a Andrea esta conversación estuvo buena siempre se hace en exceso corta son temas que podríamos estar hablando semestre yo creo pero genial haberlas podido escuchar y nada no sé si quieren si queda si queda en el tintero o queda algo que sea importante poder sacarlo o ya estamos listas para terminar chicas yo creo que respecto a la enseñanza del arte esta cuestión no está tal como como lo que ha pasado a nivel general en el país que en el fondo esta crisis está revelando la pobreza encubierta acá también se está revelando la educación encubierta no tan encubierta ya pero está viviéndose como un problema serio porque claramente las oportunidades no son iguales para todos y al momento de acceder a un nuevo tipo de educación esa cuestión no puede ser un obstáculo no puede ser un problema eso creo que la enseñanza va a repensarla después de esta cuestión que ha pasado en términos de correcciones pero correcciones que son más sociales que de procedimiento pedagógico el micrófono Andrea estoy sin micrófono Andrea que sin duda que esto revela lo malo que ya venía y esto lo profundiza absolutamente entonces uno cree también que mi hija va al liceo segundo medio y uno cree que todos tienen acceso a internet más encima esto ya es una discriminación si uno ve la educación en el campo en el sector rural donde no llega internet es decir esta posibilidad ya discrimina un porcentaje no menor de la población que no accede a la educación el tema es complejo el tema es muy complejo tiene que ver con la práctica artística seguir porque es más complejo material pero tiene que ver con pensar que todos nosotros estamos conectados y súper conectados y eso es una mentira también es una gran mentira muchas veces los alumnos de pregrado en arte pero también en el colegio tienen conexión por el celular no tienen conexión inalámbrica y tienen una para una familia donde padre o madre o quien esté en la casa tiene que trabajar es decir no sé esto no es esto es una discriminación y tenemos que aprender desde desde el 18 de octubre hasta el 25 de octubre que esperemos que sea un un inicio de al menos a pensar un futuro posible construido por todos en 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 una nueva constitución bueno apruebo apruebo bueno Rodolfo paz Andrea esta es nuestra como ya les había comentado esta es nuestra última conversación así que vamos a aprovechar para agradecer a Centex agradecer a todas las personas que nos acompañaron como en la dupla que hacemos con Rodolfo Centro de Arte estamos muy agradecidos de poder como sentarnos a conversar y y nada abrir ciertos diálogos así que eso como cierran a ser Rodolfo si tú quieres decir algo espero agradecerles por darse estos estos minutos esta hora de conversación junto a nosotros muchas gracias Andrea paz muchas gracias a Centex y y eso me sumo las palabras de Paula nada más muchas gracias gracias a ustedes gracias a Centex y a Paula y Rodolfo la paz muchas gracias Andrea igual muchas gracias que estén bien adiós chau chau chau